¡Suscríbete al canal! El primer día de marzo y por supuesto que el tiempo sigue volando, pasa pero, oiga productor, ¿de verdad no siente como que va rápido este año? ¿Sí, verdad? ¿Y ustedes sienten también la rapidez de este año? ¡Qué rápido! Pero bueno, espero que los propósitos de año nuevo sigan avanzando y que usted, obviamente, este año 2022 lo cumpla. Soy Alex Ruiz, bienvenido, esto es Hola News, edición especial y tenemos información de lo que ocurre en el mundo entero y lo más importante, noticias locales de punta a punta en Las Carolinas. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, primero de marzo. Los gobiernos de México y de los Estados Unidos están de acuerdo en una cosa, y esta que resulta imperativo para ambas partes, que sus connacionales varados en Ucrania deben salir de ahí inmediatamente, pues aquí le tenemos lo que corresponde a algunos de estos ciudadanos que se mantienen aún en tierras ucranianas. Miguel Ángel del Toro, con la noticia internacional. Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá tampoco, dijo el embajador ucraniano ante la ONU. Hemos querido convocar este periodo de sesiones extraordinario porque el nivel de emergencia con respecto a la seguridad mundial es semejante a la de la Segunda Guerra Mundial. En tanto que el secretario general de este organismo condenó la invasión rusa a Ucrania. Esto tras la apertura de una sesión extraordinaria de los 193 miembros de la Asamblea General, la primera de este tipo en 40 años, en donde guardaron un minuto de silencio, en memoria de las víctimas caídas en Ucrania. Y mientras las palabras son más que los hechos, muchos ucranianos desde hace días continúan huyendo de su nación a fin de salvar sus vidas y la de los suyos. En este contexto, México continúa mostrando su solidaridad con dicha nación. México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y bueno, vamos a continuar con más noticias. Normalmente nosotros aquí le presentamos noticias locales de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Pero obviamente esto de la situación de Ucrania y Rusia nos tiene a todos muy preocupados, de verdad. Y en el estado de la Florida continúan las manifestaciones de apoyo a Ucrania, estableciendo centros de recaudación de donaciones en distintos puntos del estado para ayudar a los refugiados. Nuestro compañero Freddy Camacho está en vivo con la información. Adelante, Freddy. Un saludo para todos. Desde gobiernos y organizaciones internacionales hasta comunidades alrededor del mundo han manifestado de diferentes maneras su solidaridad con el pueblo ucraniano. Son ucranianos en el sur de la Florida y han tomado la iniciativa de recolectar ayudas para enviar a su país. Todos los días están bajo fuego y me comunico con ellos todos los días. Da mucho miedo y es muy doloroso. Nadie en Ucrania se lo esperaba. Ucrania debe resistir esto con mucha fuerza. Es una angustia saber que nuestros familiares están sufriendo y que todas las noches pasan bajo el sonido de las alarmas. Ni siquiera pueden dormir. Me duele mucho. La respuesta de la gente ha sido inmediata. Alrededor de 700 personas se sumaron a esta iniciativa en menos de 8 horas donando lo que han podido para asistir a nuestro pueblo en estos momentos tan difíciles y en otras localidades también están haciendo lo mismo. En contacto con las empresas que nos ofrecen la ayuda humanitaria que luego clasificamos y enviamos a Ucrania. Nos organizamos con puntos de recolección y otros espacios para empaquetar los envíos. Las redes sociales han sido de gran ayuda. Tenemos un grupo de intercambio de información para tratar de ayudar y organizar diferentes ayudas a Ucrania. Damos prioridad ahora a la comida para bebés, medicamentos, todo lo que se necesita en una emergencia humanitaria como la que se está viviendo en Ucrania. Estamos ejecutando una campaña en línea. Se trata de ayudar tanto como se pueda. El respaldo financiero es muy importante en estos momentos para la compra de todos los suministros. Muy agradecidos por la manera como la comunidad ha respondido. Reiteran el llamado para que el mundo los apoye mientras tratan de solventar la crisis que la guerra trajo a su pueblo. Nuestros soldados ucranianos están haciendo todo lo posible e imposible y todo el pueblo de Ucrania también lo está haciendo para evitar esta agresión. La verdad debe vencer a la mentira. El mundo entero debe ponerse de pie y ayudar a Ucrania a sobrevivir. Organizadores y autoridades advierten a quienes quieran colaborar con esta causa, verificar suficientemente la autenticidad de los organismos receptores de su donación para evitar ser víctimas de estafas desafortunadamente comunes en estos casos. Informó Freddy Machado para OLANUS, edición especial. Muchas gracias, amigo, por la información desde la Florida. De verdad que para nosotros aquí en Orsan Media es un placer. Me acabo de enterar de que también estamos transmitiendo en Jacksonville, Florida. ¿No, productor? ¿Me está diciendo acá el productor? No sabíamos. Bueno, yo personalmente no sabía y pues me da mucho gusto que nuestro productor me esté dando la noticia de que ahora estamos en la Florida. Y ahorita voy a informarme exactamente en qué canal, cómo estamos, en dónde, a dónde llegamos, para que también le podamos informar a usted. Mientras tanto nos vamos a la información de lo que ocurre, por supuesto, de último minuto en la sala de redacción de OLANUS, edición especial, aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante. Muy buenas tardes para todos en esta edición de OLANUS, edición especial. Desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. Funcionarios de la Salud en Carolina del Norte informaron que solo 909 personas dieron positivo por COVID-19 ayer lunes. Según las estadísticas, no se habían reportado menos de mil casos nuevos en un solo día desde julio de 2021. Las autoridades también dieron a conocer que 1,681 personas se encuentran hospitalizadas por el COVID-19 hasta este lunes, lo que sigue demostrando una disminución apreciable en las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus. El sospechoso que hace unos días causó la muerte de un conductor de autobús del sistema de transporte del área de Charlotte, Katz, fue arrestado hace pocas horas. El departamento de policía de Charlotte, Mecklenburg, confirmó que Darian Drew Taviche fue arrestado fuera del estado durante la noche de este martes, por la mañana. El FBI fue una de las muchas agencias que ayudaron con su arresto. Este lunes en la noche se informó de un tiroteo entre dos personas en un centro comercial cerca de una concurrida intersección en Concord, dijo la policía. En los hechos, una persona que no participaba del tiroteo fue llevada con heridas leves al hospital, tras el acto que se presentó alrededor de las 6.30 pm. Ya estamos muy bien informados, regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial, que pasen una extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra, de verdad que seguimos con buenas noticias aquí en North Sand Media, como siempre una compañía de, pues como yo siempre digo, de providencia, porque todos los que elaboramos aquí en North Sand Media nos sentimos muy contentos y orgullosos de pertenecer a esta casa donde nos dan oportunidades. Y así como le digo, North Sand Media tiene una buena noticia, muy importante, que queremos compartir con toda la comunidad hispana. Obviamente, nuestra presidente Natalia Sánchez, Natalia Sánchez Álvarez, nos cuenta de qué se trata esta extraordinaria noticia y con ella está Juan Carlos Belilla. Mi querido Juan Carlos, adelante con la noticia. Pues estamos muy contentos, muy felices y queremos compartir esta alegría, esta magnífica noticia con todos nuestros televidentes. Y estoy con Natalia Sánchez Álvarez, nuestra presidente de North Sand Media, porque desde el fin de semana anterior, pues hombre, North Sand Media, el grupo, ha sido elegido por la red, o mejor, como la red de radio en español, para transmitir los partidos del Charlotte Fútbol Club. Natalia, bienvenida y con esta gran noticia. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario, gracias por tu tiempo y todo. Sí, esto es algo muy emocionante para North Sand Media y para nuestra ciudad de Charlotte. Actualmente nosotros tenemos una alianza de casi 13 años con el equipo de fútbol americano aquí en Charlotte, the Carolina Panthers, y ahora es realmente importante para nosotros tener esta nueva alianza con Charlotte F.C. La audiencia se va a beneficiar y queremos que estén, que se sientan parte de todo lo que vamos a hacer con Charlotte F.C. y todo lo que ellos han preparado para esta temporada. Podrán disfrutar de los partidos por medio de varias de nuestras estaciones de la raza en Las Carolinas. Son seis estaciones en Las Carolinas y con la mayor siendo la raza 106.1. Esta nueva alianza con Charlotte F.C. nos permite apoyarlos no solo con la transmisión de sus juegos, sino también a través de nuestros continuos esfuerzos de base en nuestra audiencia latina en Las Carolinas. En North Sand estamos muy, muy emocionados de poder transmitir los juegos directamente a nuestra comunidad y a nuestros fieles oyentes. Bueno, Natalia, no, pues imagínense, tenemos por qué estar contentos porque ahora que llega el fútbol profesional a la ciudad reina y ser los privilegiados en llevar esta información a través de nuestras estaciones de radio en nuestro idioma, pues es maravilloso. Somos los pioneros definitivamente en esto y vamos a seguir haciendo historia en la radio de la ciudad de Charlotte. Pues Natalia, algo más que quiera compartirnos para finalizar, porque la felicitación para usted, para todo el grupo de North Sand Media, por este gran logro que vamos a vivir en esta temporada de la Major League Soccer. Gracias, no, al contrario, quiero darle gracias a todo nuestro equipo en North Sand Media. Ya llevamos más de 15 años operando en el sureste de Estados Unidos y sin nuestro equipo y sin nuestra audiencia, alianzas como estas no serían posibles. Entonces, quiero agradecer a toda la comunidad que nos escucha, nuestros clientes, todo el equipo que trabajan tan duro día a día para apoyar a la comunidad. Eso es lo que hacemos aquí en North Sand y que nos importa y esto es algo bien, bien emocionante para nosotros. Pues muchísimas gracias y felicitaciones a nuestra presidenta de North Sand Media, Natalia Sánchez Álvarez, y queremos compartir este logro, como les hemos dicho, con nuestros televidentes para que escuchen todos los partidos del Charlotte Fútbol Club a través de nuestras estaciones de North Sand Media. Felicitaciones, Natalia. Y esperamos. Muchas gracias. Claro que sí. Así es. Esta temporada de la Major League Soccer con el Charlotte Fútbol Club y North Sand Media. ¡Gracias! Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. Sí se puede. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News. Edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar con nosotros hoy primero de marzo. Avanzamos con más noticias. Los precios promedios de la gasolina en Carolina del Sur suben casi 17 centavos. Y de esta noticia nos habla nuestra reportera Lilia Salgado. El precio del galón de gasolina en Carolina del Sur ha subido 17.7 centavos desde la semana pasada. Los habitantes de Carolina del Sur ahora pueden esperar pagar 3.42 por galón en la bomba en promedio, según una encuesta de 3.028 estaciones de servicio en todo el estado. Los precios de la gasolina en Carolina del Sur son 39.0 centavos por galón más que hace un mes y 99.3 centavos por galón más que hace un año. La encuesta encontró que la gasolina más barata en el estado tiene un precio de 3.30 por galón, mientras que la más cara es de 3.59 por galón, una diferencia de 29.0 centavos por galón. La invasión rusa de Ucrania ha generado una preocupación de alto nivel de que la producción de petróleo podría eventualmente ser sofocada o incluso sancionada por parte del segundo mayor productor de petróleo del mundo, lo que conduciría a una menor oferta a medida que crece la demanda. El jefe de análisis de petróleo comentó, Esta posibilidad ha elevado considerablemente el precio promedio nacional de gasolina en la última semana y la situación podría empeorar en cualquier momento, manteniendo elevados los precios de la gasolina en el futuro previsible. Además de la situación inestable con la invasión rusa de Ucrania, señalaron que esta es la época del año en que los precios de la gasolina suelen subir entre 25 y 75 centavos para el día de los caídos. La combinación de estos dos factores significa que Estados Unidos no podría ver un alivio de los precios durante algún tiempo. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, las universidades del área de Charlotte, aquí en Carolina del Norte, también se deciden por el uso opcional de las mascarillas. De esto, por supuesto, nos ampliará nuestro reportero Juan Carlos Velilla. Luego que el sábado anterior finalizará en el condado de Mecklenburg el mandato del uso obligatorio de la mascarilla, algunas universidades como la de Carolina del Norte en Charlotte se vienen preparando y ajustando para que su personal y estudiantes decidan de manera opcional si quieren seguir utilizando o no la mascarilla en el interior del recinto o en los campus universitarios. La medida voluntaria comenzará a operar a partir del próximo lunes 7 de marzo. Las máscaras serán opcionales en el campus, las aulas y otros espacios académicos, aunque todavía se requerirá de su uso en algunos lugares de la universidad, como bibliotecas, laboratorios y en ciertos salones de reuniones. Por otro lado, la universidad recomienda hacer uso de la mascarilla al personal que elabora estudiantes y visitantes en sus entornos interiores, si ha dado positivo en los últimos cinco días, si se encuentra dentro de una categoría de alto riesgo o si no está vacunado. También se aconseja su uso cuando las personas estén muy de cerca unas de otras, incluidos los pasillos, ascensores o en filas que se requieren para hacer algunos servicios que presta la universidad. Y llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima con la dueña de Clima, la bella Suja, está con nosotros aquí en Hola News. Adelante, Suja. Efectivamente, muchísimas gracias. Acá estamos nuevamente a través de Hola News, edición especial, dándole la bienvenida al mes de marzo y yo preparada para darte el pronóstico climático. La mañana miércoles 2 de marzo en la ciudad de Charlotte, donde vamos a tener un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado con máximas en los 74 grados y mínimas en los 45 grados. Vamos a tener un día con una temperatura bastante agradable durante la tarde. Los vientos estarán soplando desde el oeste de 5 a 10 millas por hora y por supuesto vamos a contar con un 43% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte se espera un cielo mayormente despejado, descartando probabilidades de lluvia. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana miércoles cielo mayormente despejado de igual forma con máximas que estarán elevándose a los 73 grados mínimas en los 49 grados. Los vientos estarán soplando desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora y tendremos un 51% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte se espera un cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima para que usted organice su día y lo invito a que siga conectado con Hola News, edición especial. No le cambie. Muchas gracias, Bella Suja, por la información. Por supuesto, aquí en Hola News, edición especial. Nos vamos con noticias internacionales. En el Estado de México, en Michoacán, se difundió que el crimen organizado ajustició a 17 personas y el presidente de México dice que no hay cuerpo ni evidencias, pero que se van a investigar y, sin embargo, existe un video que podría ser una prueba de esta información. Y mientras tanto, que en el conflicto bélico de Ucrania se cuentan 178 muertos en México, la cifra por la violencia prácticamente alcanza esa cifra. En vivo está desde la capital mexicana. Alejandro Roldán con nosotros aquí en Hola News. Adelante. Así es, es un gusto saludarte y te cuento que una masacre quedó grabada y esto sucedió en el Estado Occidental de Michoacán, pero la violencia en este país no se detiene. Incluso ha sido comparado con lo que está sucediendo allá en Ucrania. Vamos a ver esta historia. Un grupo de personas fuertemente armadas sacaron de un velorio a unas 17 personas. En esta imagen se ve que están colocadas de espalda en un muro de una vivienda. Se sabe que posteriormente les dispararon. Este hecho fue en el poblado de San José de Gracia, en el Estado Occidental de Michoacán. De acuerdo con la Fiscalía Estatal. Se recolectó una centena de cartuchos percutidos de armas de fuego de los calibres 9 milímetros, 7.62, 5.56 y 45. Las autoridades dieron a conocer que fueron al menos 20 personas fuertemente armadas las que dispararon a plena luz de día. También se sabe que quienes cometieron este crimen levantaron los cuerpos y limpiaron la escena del crimen, por lo que el presidente de México, al ser cuestionado por este hecho, así respondió. El informe que nos dieron, no han encontrado cuerpos, o sea, sí, dos vehículos, casquillos. De acuerdo con los expertos en seguridad, lo que está pasando en México podría ser peor de lo que está sucediendo en Ucrania. Y es que en tan solo 72 horas, en Ucrania fallecieron 178 personas y en México se registraron 166 por la violencia en varias regiones del territorio mexicano. De hecho, varios ucranianos radicados en México protestaron frente a la embajada rusa por los ataques a su país. ¡Fuera punta Ucrania! ¡Fuera punta Ucrania! ¡Fuera punta Europa! ¡Fuera punta Europa! Por último, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que los ciudadanos ucranianos y rusos podrían tener un refugio permanente en México si así lo solicitan, debido al conflicto bélico por el cual atraviesan ambos países por la inseguridad y la guerra. Sin embargo, no se explicó si les dieron a conocer también la condición de violencia que hay en territorio mexicano, ya que en 2021 hubo 62 masacres en todo el país. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Debido al conflicto bélico por el cual atraviesan ambos países por la inseguridad y la guerra. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Noticiero Hola News. Edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV Canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. Ya de vuelta aquí en Hola News. Edición especial. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ¿cómo ha afectado al mundo deportivo el conflicto entre Ucrania y Rusia? De esto nos habla nuestro querido Capitán Gato. Adelante, Capitán. Todos sabemos de ese lamentable y vergonzoso conflicto que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Y tuvo efecto rotativo o de ola u holaje tsunami en la Federación Internacional de Fútbol. Es el caso de las elecciones de Suecia, de Checoslovaquia, que no quieren, se niegan a jugar partidos de eliminatoria contra la selección rusa. La verdad es la siguiente. A mí me parece que lo que sucede en el plano político internacional es francamente lamentable. Después de muchísimos años de paz en el mundo, resulta ser nuevamente hoy los rusos, como fue en 1939 cuando invaden junto con los alemanes Polonia, que empiezan la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esto no sea una Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, terminando y acabando sobre elementos deportivos. Vladimir Putin era hasta ayer el presidente vitalicio de la Asociación Internacional de Judo. Le dijeron adiós contigo, no queremos nada. Muchas gracias, mi querido capitán. Nosotros avanzamos con más información aquí en Hola News, edición especial. Y por supuesto, tenemos noticias internacionales. Diversos artistas como cantantes y actores de fama, tanto mexicanos como estadounidenses, opinan sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Miguel Ángel del Toro está con nosotros. Y estas son las voces de cantantes y actores ante el conflicto entre Rusia. Las víctimas son siempre las mismas, los más débiles. Los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, los civiles. Eso es lo que sufren estas consecuencias, siempre. Yo creo que la oración es muy poderosa. Y mi mayor deseo es que un día se despierte el señor presidente de Rusia y diga, ¡alto! Vamos a hablarlo de otra forma. Hablarlo y no lo que estamos viendo en las imágenes que desde anoche han sido impactantes. Estoy bien triste con los seres humanos. Me da vergüenza ser ser humano el día de hoy. Después de toda la pandemia, después de todo lo que hemos sufrido y hemos vivido. De verdad, hay guerra. Y es que sin duda sí es una realidad que nos entristece a toda parte de la humanidad. Este conflicto que sin duda deja mucha, pero mucha incertidumbre. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, Edición Especial. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este noticiero. Soy Alex Ruiz. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.